Hace 6 años atrás, un cerote icónico que marcó una diferencia en el terreno de juego Neymaynor, la nueva cara del fútbol ¡Hueco Neymar! ¡Qué puto mi muchachinho! Yo soy Neymaynor, el retiro de Neymar Este maje es mi hermano, Calviño Vaya a comprar sus televisoriños para ver porno y su equipaciño ¡Uy, púrate que ya me caguinho! ¡Pero ni Ronaldinho, pisao! ¡Que no le metan guliño! ¡No sea muliña! ¡Visítenos! Agencias Guay, en confianza, entre amigos En confianza, entre amigos